ok el tema de hoy va a ser soldaduras con alambre vamos a utilizar esta máquina es una máquina de soldar de la marca WELL500 donde aquí tiene el espacio para abastecer el rollo de alambre aquí ya tenemos un rollo de alambre montado este rollo es .035 este es el sistema de empuje y aquí está la válvula selenoide por este lado podemos encontrar el modelo el modelo de la máquina es una M251 ya encendimos previamente la máquina esta es la antorcha aquí nada más es de aplanarle y va saliendo nuestro alambre aquí podemos regular la velocidad del alambre aquí tenemos nuestra piensa de tierra para poder empezar a soldar necesitamos abrir el tanque de gas esta máquina ocupa dióxido de carbono o CO2 y la presión para el gas va a ser de 25 esferas entonces vamos a ocupar una careta de soldar estas son electrónicas son de impacto prenden al detectar el arco de luz unas pinzas para cortar el alambre y un spray contra salpicaduras este spray lo que hace es poner un poco de antiadherente que evite que las chispas a la hora de estar soldando se adhieran a la punta de contacto de la antorcha antorcha o pistola de alambre esta tiene este es un capuchón y aquí ya estuvimos soldando entonces está un poco sucia esta es la punta de contacto de donde sale el alambre ya nomás le aplana uno y recortas el alambre esta ya estaría lista para soldar otra vez entonces vamos a aplicar unos cordones de soldadura para ver que les parece este proceso lo que tiene de bondadoso es que podemos armar fácilmente sentamos el capuchón o el nazo y oprimimos y el punto es muy fácil de efectuar entonces ya una vez punteado podemos empezar a soldar o incluso podemos poner los cuatro puntos necesarios y así ahorita vamos a soldar con el amperaje que está y vamos a ver que resultado tenemos como pudieron notar salpica mucho puede ser que esté alta vamos a efectuar un segundo pase ya se ve un poco mejor esta máquina también lo que hace un poco más común el uso de este procedimiento es porque en serie se puede producir muy rápido el cordón que estoy efectuando este es un cordón de empuje donde avanzas contrario a lo que es el electrodo este es de derecha a izquierda otra cosa también es muy fácil de efectuar esta soldadura de una manera descendente no tanto el ascendente pero el descendente si es muy fácil de aplicar voy a echar un pequeño cordoncito aquí descendente para que lo puedan observar una vez regulada es fácil de aplicar vamos a repetir otro cordón descendente ok como les comentaba el uso de esta máquina es relativamente fácil una vez regulada solamente tenemos el alambre lo recortamos aproximadamente 5 milímetros afuera del capuchón y el alambre va a ir apuntando al centro en la esquina una especie de 45 grados apuntando hacia la esquina y ahí vamos a pontear vamos a pontear varias piezas y este el procedimiento es muy rápido entonces este se aconseja para cuando tienes trabajos en serie es muy fácil tienes una una producción de varias piezas en serie pues esto te va a facilitar mucho no necesitamos este ahondar mucho en el tema porque la para esto en sobremesa es muy fácil aplicarla en en una soldadura descendente es muy fácil esto sería para manejar calibres delgados este es PTR calibre 14 y este se va a soldar muy muy este muy fácil incluso si quieres mejorar el aspecto de la soldadura puedes rociar un poco del spray que tenemos en el área donde vas a soldar para que no se queden tanto pegadas las chispas vamos a aplicar un cordón puedes observar que no hay chispas que se queden pegadas todas quedan sueltas pero pero como tu quieras igual te giras o igual podemos este a volver a a poner en práctica los descendentes que son cordones muy limpios y que en esto no necesitamos tanta fuerza que pasa no es una estructura o algo que vaya a recibir mucho peso esto es solamente una demostración no es una estructura no es una estructura no es una estructura ahora en este cordón ya no explicamos el spray las chispas como quiera no están tan adheridas porque el asperaje no es muy alto no sé ya depende del trabajo que tu vayas a hacer por ejemplo replicar un cordón descendente como puedes ver este se aplican muy fácil como para herrería o para hacer un cordón puede jalar muy bien esta máquina e incluso para trabajos medianos o estructuras ligeras puede trabajar muy bien